El primer ministro de Líbano acusó a Israel de rechazar cualquier alto al fuego con Hezbollah. El ejército israelí volvió a bombardear el viernes bastiones del movimiento pro-iraní en los suburbios de Beirut y Nabatie, al sur del país. La Agencia Nacional de Noticias Libanesas reportó al menos una docena de bombardeos israelíes en la periferia sur de la capital justo después de que se emitieran avisos de evacuación. La región de Baalbek, en el este de Líbano, fue también blanco de ataques en los que, según las autoridades libanesas, murieron al menos una decena de personas. Los bombardeos ocurren horas después de la visita de dos emisarios estadounidenses a Israel para buscar una salida de la guerra. Fuentes gubernamentales citadas por medios israelíes indicaron que el plan elaborado por los diplomáticos contempla la retirada de Hezbollah y del ejército israelí del sur de Líbano, que pasaría a ser controlado por las Fuerzas Armadas libanesas y los cascos azules de la ONU. Según el documento, Líbano sería responsable de impedir que Hezbollah se rearme e Israel conservaría su derecho a defenderse de acuerdo con el derecho internacional. Funcionarios israelíes declararon que sus soldados no se retirarán del sur de Líbano hasta que se alcance un acuerdo que pueda garantizar los requisitos de seguridad de Israel.